En gira de trabajo en la región de la Costa Chica, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregaron apoyos del programa para el bienestar. El Ejecutivo Federal dijo que antes de que concluya su mandato, enviará una iniciativa de reforma constitucional para que los programas del bienestar lleguen a la gente que más lo requiere. Porque ya se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión adulto mayor, también el derecho a la pensión para personas con discapacidad, el derecho a las becas para estudiantes de familias pobres y el derecho a la salud. Así también voy a ampliar esos derechos sociales, voy a enviar una iniciativa de reforma a la constitución y vamos a incluir el Sembrando Vida. Los apoyos fueron entregados a habitantes del municipio de Coajinico y Lapa. Al presidente Andrés Manuel López Obrador lo vamos a tener siempre aquí, en nuestro corazón. Por eso no lo vamos a extrañar, porque lo vamos a llevar siempre en nuestro corazón como el presidente que ha transformado a este país. Y vamos a continuar visitando las comunidades de este municipio, de toda la Costa Chica, que no les quede duda que seguimos avanzando para que la transformación llegue hasta el último rincón de Guerrero. En Guerrero se benefician con 15 programas a más de 1 millón 280 mil personas. La inversión anual es de 34 mil millones de pesos. El Banco del Bienestar tiene en Guerrero 87 sucursales. Se tiene el proyecto de construcción de otras 40 instalaciones más para dar un mejor servicio a la población. Con información de Hugo Sandoval Alcaraz, Radio y Televisión de Guerrero.